El conocí sin mí es para ti El conocí sin mí es para verte a ti Pero cuando yo voy a tu casa Hay un hombre yo no reconoce Tiene un beso Un conocí sin mí aunque sí hacer esto Un conocí sin mí es para ti Un conocí sin mí es para verte a ti Un conocí sin mí es para todo Un conocí sin mí es para ti ¡Gracias! ¡Gracias!